Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Iber y hoy estamos con Mountain Blade 2 Bannerlord. Antes de nada deciros que está trabajando un poco fuera de cámara, que prácticamente ha sido matar a grupos de bandidos para aumentar el renombre y ganar dinero. Además nos hemos venido hasta Praven, que es otra ciudad del Reino de Blandia, para ver si ya conseguimos un compañero, porque lo que quiero hacer ya en el capítulo de hoy es terminar la quest de reconstruir tu clan, que lo único que nos falta es el compañero. Y ya cuando tengamos el clan nivel 1, que por cierto al clan le he renombrado, ahora somos la Orden del Fénix, que queda mejor nombre de clan que el que teníamos anterior. Pues cuando tengamos el clan nivel 1, ya tendremos que buscar un noble para unirnos al Reino de Blandia y ya empezar en batallas, en guerras y demás. Con lo cual, vamos a ello, vamos a entrar aquí en Praven y vemos que Pies de Plomo, Teuda, Pies de Plomo, tiene una misión. Con lo cual, la banda rival se instala en Praven. Esta es la quest de la misión. Vamos a hablar con ella, para que nos dé esa misión, y ganar también renombre, experiencia, dinero y mejorar la relación con esta jefa de clan. Soy Iber, mi señora. ¿Podéis decirme esto yo? Soy Teuda. Aquí me conoces como Pies de Plomo. Escuché que en Edidas podía tener ayuda. Tengo un problema. El nombre es Adalis. Su agente ha estado molestando a los dueños de las tiendas bajo nuestra protección, exigiendo dinero y amenazando. Dejadme deciros algo. Estamos listos para enseñarles una lección a estos intrusos, pero vendría bien algo yo también. ¿Qué queréis exactamente? Vale, que esto es la lucha otra vez. ¿Hay alguna otra manera? Vale, yo combatiré la guerra. Tenemos que volver aquí dentro de tres días. Vale. La quest es el líder hablando con estos. Hay que tener en cuenta, porque aquí en Prave, hay una persona que hay que quedarse con el nombre. Por ejemplo, esta tiene influencia 162. Luego había este que tiene, el aceitero, que tiene 172. Pero es que ahí es el ángel que tiene 341. O sea que si nos viene este señor, vamos a hacer lo que Consnum nos diga. Vamos, vale. Eso es lo que vamos a hacer. Vale. Vamos a ir a la taberna. Vendemos a los prisioneros y visitamos la taberna. Que a el eurudito. Vale, tenemos un compañero que vamos a ir a por él. O sea, vamos a hablar con él para que se una a nuestra hueste. Aquí está. Aquí está. ¿Sí? Creo que tengo la fortuna de conoceros. Mi nombre es Iber, mi señor. Habladme de vos. Muchos hombres comienzan su historia listando sus ancestros. No lo haré. Un hombre debe ser juzgado por sus propias acciones. Y una larga lista de ancestros no le da ningún crédito. Además, mi familia no me reconoce, así que ¿por qué debería reconocerle a ellos? Fue el hijo de un esclavo. Mi madre, un juez. Me crió como en su casa. Pero estaba claro que nunca ha bastado mucho tiempo para preocuparse, bla, bla, bla. Así fue tutelado junto a ellos. Pensé que podía ser. Médico. Dime que eres médico. Bueno, pronto me engañé de esta idea. Vaya. Un médico que comienza en el mundo de disponer de una buena cantidad de ahorros o de una familia que le asegura una larga lista de clientes. No tenía ni una cosa ni la otra. Así que, en lugar de trabajar en la ciudad, me alisté a bordo de un barco. Profesionalmente, fue quizás lo mejor que pude haber hecho. Fibres, heridas, llegas... Al menos tiene un mayor número y va a haber cualquier... Habitante terrestre. Pero tengo poca paciencia para la vida en el mar, la monotonía, la tiranía de los capitanes... Bueno, suena interesante. En cualquier caso, tengo poco dinero en mi nombre. Y un placer. Y el placer te espero unas semanas antes de elegir mi próximo empleo. Ahora mismo tengo mucho lío. Así que si tienes algún trabajo para mí, estoy dispuesto a discutirlo. Sería ahora mismo... No, tengo mucho lío. Podéis ser útil en mi compañía. Voy a necesitar 1.900 denares para saldar algunas deudas. Toma. Perfecto. Pues ya tenemos al primer compañero. Genial. Con lo cual, vamos a salir aquí. Vamos a abandonar un momento la ciudad. Y ahora... Vale. Se ha cumplido. Perfecto. Vamos a ver un momento... No. Inventario. A ver si podemos mejorar algo. De armaduras... Me parece que no. No podemos mejorar nada. Vale. Vale. Y aquí tenemos a... A este. Vale. Que este es el compañero. Que el compañero tiene... Una espada. Vale. Tiene caballo. Vale. Con lo cual... Mira. Pues estos zapatos... Te los cambiamos. Y luego... Te vamos a cambiar. Claro. 832. Parazales que no tienes. Perfecto. Vale. Y otra cosa que tengo aquí... Que es equipo de civil. Con lo cual... Vamos a mirar en el equipo de civil... Porque hay que darle está bien. Y aquí tenemos una maza. Que es daño 69 contundente. Que me va a poner mi espada. La que he hecho. Así la utilizamos. Y... Vamos a mirar a ver un momento... Que tenemos mejor. Para ir... Por la ciudad. Y tenemos este. Camisa de plebeyo. Que es mejor que la nuestra. O... Cambisón robusto. Tenemos para subir... Experiencia a las tropas. Con lo cual... Vamos a mejorarlas. Perfecto. Y... ¿Dónde está nuestro compañero? Aquí. Pues nuestro compañero va a ir... En caballería. ¿Dónde tiene caballo? Caballería. Arqueros. 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 Perfecto. Perfecto. Hecho. Vale. Pues ahora tenemos que esperar. Porque tenemos que venir aquí dentro de tres días... Para realizar la cuesta. De... La banda. Perfecto. Y encima... Va a estar luchando. Con lo cual... Le ayudamos. Perfecto. Batalla. Bueno... No creo que llegue... Porque... La caballería... Pues va... Va a reventar. Pero... No creo que llegue... Pero... Pero... Una baja. Y este pequeño... Vale. Pues ya está. Victoria. Rápido. A ver. Vamos a hablar con Bartín. Perdón. Perdón. Mantener las distancias. Mi nombre es Iber, señor. Soy Bartín. Leal servidor... Del rey. Vale. ¿Podéis contarme algo sobre la batalla de Pendric? Yo no estuve allí. Sé que... Ingrid tiene alguna opinión al respecto. Vale. Pues este no estuvo más. Vale. Hay algo que me gustaría discutir. Eh... Eh... Me gustaría entrar al servicio del rey. Vale. Aquí ya... Podemos entrar. Perfecto. ¿Y cómo nos serviríais? Mi espada es tuya. Por la suma correcta. Esto es para entrar como mercenario. Y la segunda opción... Es que... Tenemos que ser clan. Nivel 2. Para ser... Pasallos. ¿Vale? Con lo cual... Vamos a decirle que... Mi espada es tuya. Por la suma correcta. Que quiero entrar como mercenario. Eh... Eh... Vale. ¿Queréis trabajo como mercenario? Bueno. Estamos encantados de aceptar... Nuevos guerreros. Ya sea que busquen gloria o el oro. Si lo echáis por nosotros. Recéis 40 denaries. Cuando retéis a un grupo de enemigos. O por cualquier otro hecho significativo. Mmm... Vale. Está bien. Perfecto. Bien. Haré que mis hombres redacten un simple contrato. En nombre de reina de Blandia. Os doy la bienvenida. Espero que podáis poner vuestras padas... En buen uso contra nuestro enemigo. Podéis contar conmigo. Perfecto. Pues ya somos parte del reino de Blandia. Y como veis... Ya todas las tropas aliadas se han puesto en verde. Así como las ciudades y las aldeas. Y los enemigos se habrán puesto en rojo. Aparte de los bandidos... Se habrán puesto en rojo... Que estamos en guerra con Blandia. Con Esturgia. ¿Vale? Se habrán puesto en rojo. ¿Ves? Aquí el nombre de las ciudades en rojo. Y si vemos alguna caravana... También. Perfecto. Vale. Volvemos aquí a Praven. Y ahora aquí también... Mientras vamos a Praven... Se nos ha abierto la pestaña del reino. Y aquí tenemos... Por ejemplo, el reino. ¿Vale? Que es el líder de Erter. Que es el rey. ¿Vale? Y luego tenemos todos estos nobles. Con su... Castillo principal. Cada uno. ¿Vale? Luego tenemos aquí... Luego tenemos clanes. La nuestra. La Orden del Fénix. Que es nuestra. No se ve bien. Porque como utilizamos un... Bueno, ahora veremos. A ver. El banner. Ahora lo veremos. Bueno, tenemos aquí... Nosotros que somos mercenario. ¿Vale? Tipo mercenario. Este es el rey. El clan del rey. Y luego todos estos son nobles. ¿Vale? Y luego tenemos aquí influencia. Que tenemos influencia. Pues cinco. Y luego. Pues el rey. Y el resto. ¿Vale? Por ejemplo. Deitir. Tiene bastante influencia. Con lo cual. Nos podríamos llevar bastante bien con ellos. Y aparte con... Con el grupo del... Del rey. Y tenemos dos miembros. Mi compañero. Nulan y yo. Con lo cual. Genial. Y el rey. Por ejemplo. Tiene más miembros. ¿Veis? Tiene más compañeros. Bien. Luego tenemos. Políticas. ¿Vale? Que esto. Podemos hacer. Podemos nosotros. Mmm. Aplicarlos o no. Lo que pasa es que como no tenemos. Influencia. Pues no nos van a hacer caso. Con lo cual no merece la pena. Ejercitos. Tiene. Hay. Una partida de ejército. Con cuatro. Capitanes. Que está viajando al castillo. Eh. Craninoj. Para asediarlo. Con lo cual. Vamos a ir. Hacia allá. Después de terminar la quest. De Praven. Vamos a ir hacia allá. Para unirnos a esa partida. Ahora. Por cierto. Imagino que nos habrán. Vale. Tenemos como capacidad máxima. 52. Con lo cual. Esos. Hay que reclutar. Las tropas. Porque ahora. Al estar como mercenarios. Del reino de Blandia. Nos pueden atacar también. Con lo cual. Vamos a ver. A reclutar tropas. Reclutamos todo. Todo. Perfecto. Vamos a vender. Comercio. Vamos a vender todo esto. Aquí. Esto fuera. Fuera. No. El hierro. Siempre vendo una cosa. Que no quiero vender. Ahora. Vale. Y las armas. Ahora. Refinamos. Perfecto. Y fundimos. Y fundimos. 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 Ah. Ahí tenemos. Carbón. Vale. Debes descansar. Vale. Tenemos que descansar. No podemos trabajar. Todo lo que nos gustaría. Renombre 81. Y tenemos como objetivo llegar a 150 de renombre. Perfecto. Vamos allá. Vamos, vamos. Estoy preparado. Vamos a ellos. En la anterior misión que hicimos de esto. Nos ofrecían más dinero. Por. Nos ofrecía más dinero. Por. Que si no lucharamos. Enfasto Dalis. Me vais a pelear contra mí, eh. Os ha metido pies de plomo. En esto. Mirad. No hay necesidad de robar sangre. Estaré encantado de hacerlo. Bueno. Lo que quiero decir. No necesitáis parte. En palabra. Entonces me vais a pagar mucho. 940 dólares para ser exactos. Eh. A ese precio estoy de acuerdo. Nefasto Dalis. Es que esta mujer no sé cuánta relación. O sea, cuánto poder tiene. Vale. Venga, va. Le di. Al ataque. Ojo, ojo, ojo. Es que no. Victoria. Perfecto. Está bien que te dejarán entrar otra vez al menú. Para saber si te conviene aceptar o no. Vamos a ver cuánta. Cuánto poder tenía. Nefastis. Pies de plomo. Ah, fue una batalla tan buena. Bien, bien. 400. Vale. Sé que nos iban a dar menos. Vamos. Con pies de plomo aumentamos a 7. Con nefasto Dalis se reduce a 5. Vale. Y ni... ¿Dónde está Dalis? Ah, no. A Dalis. 149. Uf. Y pies de plomo a 172. Perfecto. Perfecto. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a coger más tropas. Imagino que a Dalis no nos va a dar ninguna. No nos da ninguna. No nos da ninguna. Y pies de plomo que nos da. Ninguna. Bueno, cogemos a los tres. Perfecto. Voy a mirar un momento la arena. Ah, ojo, que hay un torneo. Uh, perfecto. Y nos da la opción de unirnos al torneo o ver el torneo. Vale, vale. Nos metemos de cabeza. Unirnos al torneo. Bien, bien, bien. Nuestro primer torneo. Vale, vamos en el equipo azul. Y luchamos contra el equipo rojo en la primera ronda. Perfecto. Bueno, pues venga. Y si ganamos nos dan casco sobre malla. Vale, vamos a hacer una apuesta. ¿De cuánto queremos apostar? Si apuestas 100 ganas 400. Pues venga, vamos a apostar 100. 100, 100, 100, 100. Ahí, aceptamos. Venga. Y somos un ballestero, un jinete, un sargento y yo. Contra un arquero, una tropa prestada, un ballestero y un tirador. Vale. Tienen aquí dos arqueros. O sea que vamos a tener que tener mucho cuidado. Pero en principio nuestro grupo es mejor. Pero aún así, vamos allá. Oh, y nuda en este otro equipo. Venga, vamos a por ellos. Ojo que yo he salido con muy poca vida, eh. Venga, ahí. A ese ballestero. Venga, vamos. Nos están ganando, eh. Nos están ganando. Y yo no tengo casi vida. Venga, uno menos. Vale. Perfecto. Para mí. Para mí. Ya está. Uff. Bien, bien, bien. Perfecto. Pasamos a la siguiente ronda. Y ahora estos luchan. Observamos o saltamos. Va. Saltamos. Perfecto. Vamos a la segunda fase. Y ha ganado el equipo rojo otra vez. Pues venga. Nos unimos a la batalla. Ojo que ahora no tenemos. Vale. Venga, 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 venga. ¿Y esto qué es? ¿Un todos contra todos? ¿No es que? Claro, son dos contra dos. ¿O sí? Sí, 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 sí. ¿Un todos contra todos? Oh, perfecto. Muy bien. Mi equipo se ha clasificado. Vale. pues hemos pasado el sargento y yo vale saltamos y pasa el infante y el jinete la lucha me toca luchar contra el sargento vamos a tener complicado tiene bastante armadura y yo con esto ya un toque de vida me ha fallado no no bueno pues hasta aquí hemos llegado adelante contra sargento vamos a ver la final podemos mover es que tienen bastante mejor que yo te tenía que poner ya que te ponen las armas aleatorias también el equipo aleatorio las armaduras aleatorias vale pues ha ganado galante me ha vengado y derrotado perfecto pues entonces me ha terminado galante gana fuiste eliminado en la ronda 3 pues hemos perdido 100 denares y aún vale salimos y salimos de aquí vale tenemos una nueva misión que tenemos que hablar con la gente y hay un señor al trick vamos a hablar con él soy mi señor soy el rey de los deitir señor de praven ojo eh me podéis comentar algo yo no estuve allí así que ingalert tiene otra opinión vale tengo una pregunta rápida no algo discutir me gustaría poner una alianza entre nuestras familias a través del matrimonio ojo a ver al trick tiene es cauteloso y ávaro y tiene es el jefe del clan de itir a que tiene pues todos estos amigos vale todos estos enemigos vale y familia el team funham y liena y encima es luchadora eh liena es generoso honesta atrevida y misericordioso ojo eh vale voy a mirar a ver si si puedo una alianza entre nuestras familias a través de un matrimonio y quien ofreces la mano no me importa pues pues no podemos una pena vale volvemos a probar en un momento ojo saqueadores vale a ver donde coloco a mis tropas mi infantería arqueros ahí a ese flanco el compañero que me siga vale la infantería que se ponga ahí venga y atacar disparamos son tres más que nosotros pero bueno con nuestros arqueros no debería haber ningún problema la infantería que que carga ya porque están lanzando piedras y están huyendo ya perfecto como hemos perdido una tropa eh creo que el caballo está rojo porque corren muy poco a ver que están haciendo venga a ver vamos ahí dale venga dale bueno menos uy me ha pasado volando eh es que en warband era más fácil darles aquí como han metido también lo de la altura uno es más alto otro más bajo y claro esto también fluye o sea que hay que apuntar más bajo eh venga uno menos bien este también vale queda aquel y otro que creo que se ha ido por el otro lado ahí está llegada esa vale perfecto al otro no le vamos a llegar ganamos 3,1 de renombre 2,9 de influencia ojo ahora al ser parte del reino de Blandia ganamos 9 de influencia y 2,1 de moral perfecto tenemos 9 prisioneros genial tenemos también para mejorar tropas vamos a mejorar aquí nuestras tropas perfecto y tenemos uy un montón de cositas que sacamos pero vamos nada del otro mundo perfecto vamos aquí a que es otra ciudad de nuestro reino a vender a los reclut a los prisioneros y a y a vender todo lo que tenemos de inventario este es otro nombre Belhir mi nombre es Iberseñor soy Belhir de los Deifortes una de las familias más ilustres de los sanales del reino de los blandianos soy el señor de Okhado perfecto ¿vos contar algo de la batalla? no estuviste ahí vale pues pues nada venga vamos a aquí a vender ya vamos a la taberna vendemos todo perfecto comercio vamos a vender todo esto zapatos fuera brazales fuera todo esto fuera fuera todo 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 fuera perfecto vale obtenemos 200 que no está mal nadie tiene misión vale perfecto vamos a la herrería a fundir más herramientas tenemos martillo debo descansar esto debe ser por la salud igual vale vamos un momento a la arena no hay vale vamos a la taberna a ver quién hay si hay algún otro compañero yum el rojo perdón vamos a hablar con yum el rojo a ver cuánto nos cuesta contratarlo no tengo la fortuna de conoceros mi nombre es Ible la madre traen una silla mía voy a contaros todas mis hazañas si nunca creíais pero sabéis una cosa si me hubierais conocido antes de un año tan solo podéis haberos llevado a mi salón y haberos demostrado son mis gestas oídme bien hago las cosas al antiguo sanza si me veo tengo etan el viejo no me cojo no dejes que los hombres te engañen cantono y muchos guardarol bataniano vale este es de batania ojo con lo cual será buen arquero me ha ido dinero para construir un nuevo salón ¿cuánto? ¿cuánto? dos mil ahí teníamos creo que teníamos cuatro mil o seis mil venga va te contrato perfecto yumel rojo está a nuestra disposición imagino que esté a ver grupo yumel rojo para arriba yumel rojo es nivel 18 y nuda al nivel 13 con lo cual esté para arriba yumel rojo es astuto y atrevido vale tiene 105 de ar quería vale cargo tú vas a ser explorador perfecto vale pues ya está salimos y nos quedan tres mil vale vamos a ver un momento donde está el ejército y está viajando a Nerviasc ¿dónde está el mapa? Nerviasc a ver Nerviasc aquí y había otro ejército ¿dónde está el otro ejército? madre mía ¿dónde estáis? aquí pues esto está más cerca pues venimos aquí venga vamos salteado es que ya no os voy a alcanzar porque no tienen casi ni tropas y yo bastantes venga 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 que quiero llegar estos parece que van ah sí 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 el gir viene con nosotros vale caravana estamos en guerra y aquí está Katiland 180 y este también viene pues nos vamos a unir eso sí unirse al ejército perfecto pues ya estamos en nombre y una nueva y la nueva mecánica que han introducido aquí es que tú ahora te unes al ejército vale y y el líder del ejército que es Kalatil en este en este caso maneja ello maneja ella todas las tropas no tienes que estar tú detrás como en Warband detrás de ellos acompañando desacompañando que te van dando misiones de traeme comida explora estos explora estas tres aldeas no aquí te metes y es ella la que va manejando somos 900 tropas ojo ya estamos aquí cerca de Marchegh la vamos a asediar nuestro primer asedio encima a una ciudad ni castillos ni nada venga asediamos la ciudad veo que tienen 153 de guarnición y 132 de milicia o sea 285 contra 900 vale estamos construyendo el campamento de asedio ellos están también construyendo defensas como podéis ver están levantando aquí catapultas nosotros de momento estamos montando el campamento cuando terminemos el campamento empezaremos a construir las armas de asedio aquí estamos construyendo el ariete perfecto y ahí cuando estemos asediendo hay que tener cuidado porque por ejemplo yo tengo 4 de comida y esto es muy lento ahora tenemos 2 nos vamos a quedar sin comida pero como que ya atacamos ya hemos terminado el ariete y ya atacamos está asediándola nos metemos atacamos vale vale nuestro primer asedio que esto de encima tenía muchísimas ganas de verlo porque ha cambiado muchísimo con respecto a warman vale aquí está el jefe que nos dice que es ya cargar cargar vale aquí tenemos un poco como es el escenario vale esta es la ciudad la ciudad y este es nuestro campamento vale nuestro campamento asedio aquí habría colocado más unidades por ejemplo algunas catapultas algún trabuchete o lo que sea pero han decidido solo construir el ariete y ya está con lo cual vamos a tener un problema porque si el ariete no llega a la puerta porque ellos sí que tienen catapultas creo ellos tienen catapultas creo de todas formas tenemos aquí escaleras pero vamos a ver si llega porque si no llega tenemos un problema así que nada comienza el asalto debemos abrir una brecha en los muros ojo que el caballo aquí ya no pinta nada vale ya no están disparando perfecto yo voy a ir con la infantería ya coge el ariete genial va a poner aquí detrás de esta trinchera lo que no veis pared perfecto a ti porque no dispara no es matar vale vamos a ello corre ballester ahí lo van a fundir mira 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 allá va otro grupo allá el fondo otro grupo esta vez que infantería que la están acribillando la verdad detrás del ariete ese arquero que está llenando de la nada nos ha quedado su orilla y nosotros aquí estamos esperando también a que rompan la puerta detrás de la barricada venga que llega que llega si solo tiran flechas el ariete llega sin problemas a la puerta vale el otro grupo no se ha enviado aquel grupo del fondo supone que no hay más no hay más armas de asedio porque lo están esperando ahí ojo ojo del de arriba de aquí a nuestro ballestero puedo coger donde tiene las ballesteras los birotes no tiene birotes así aquí cogemos la ballesta y los birotes le quedan nueve birotes vale venga vamos vamos chicos vamos ojo a ver si me dejan ahí perfecto a ver si el ariete ya está en la puerta bien 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 perfecto uff la ballesta esta es buena lo que pasa es que que tarda mucho en cargar las escaleras ya están luchando también por las escaleras de nuestros soldados perfecto voy a gastar estos birotes venga perfecto ojo ojo que está tirando piedras ese ya no tira nada el ariete ha sido destrozado no sé si han abierto la puerta o no nos quedan dos a este ahí que está ahí sin tirar a nada venga y este que vale pues he fallado con la flecha venga necesito un escudo porque no tengo puedo hay algún escudo por aquí tirado aquí pues cogemos este escudo y el ataque el ariete ha sido destrozado ¿verdad? van a subir ah no ah sí 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 han abierto la puerta pero hay otra puerta aquí vale 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 lo vamos a ayudar vale están esperando todos lo cual aquí va a ser si no viene nadie va a ser una liada vamos a ir por las escaleras vamos a poner por las escaleras va a ser brutal el segundo el segundo grupo ya viene han entrado también por las escaleras ya por la muralla bien 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 la muralla es nuestra vale vale aquí dejadme a mí venga vamos aquí por lo menos lo bueno que tiene es que en el warband recuerdo que tus tropas destorbaban te caían te tiraban de las escaleras por lo menos esto es más real venga venga vale perfecto ojo con su infantería que es una de las mejores tenemos aquí nos ponemos un extra no es la matrícula está aquí vale vale perfecto venga vamos a subir genial aquí arriba aquí arriba ha quedado alguien no vamos a bajar ojo por ahí el agujero que te vegas chicos va venga 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 ahora por lo menos lo bueno de esto es que puedes pasar entre las tropas no como un huerman que entonces esto no está haciendo un huerman y ya no ya no pasamos de ahí vamos a por estar que era bueno no 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 ojo 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 están huyendo están huyendo ya se retiran se están retirando venga venga va va chicos por ellos se retiran se retiran ojo que por aquí que hay entramos entramos a la muralla aseguramos aseguramos murallas vamos vamos ¿dónde está el enemigo? que haces que haces por aquí que haces que haces que había uno más aún hay que la gente fuera de nuestro ejército 900 soldados por aquí vale que están entrando por la muralla voy a decir que hace ya bugueada pero no que me hay una puerta vamos vamos no veo nada somos muchos vale vamos a cargar unas horas si la ciudad prácticamente nuestra torreón torreón ahí está arriba arriba bueno chicos arriba arriba pues victoria perfecto capturamos la ciudad vale han muerto 159 tropas nuestras contra 76 que están heridas y de las suyas han muerto 185 79 heridos perfecto bien 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 cogemos prisioneros has ganado 2 de influencia ahora tenemos 7 de influencia porque no puedo mejor ah que hay que suministrarle caballos a las tropas ojo eh hay que suministrarle caballo vale vale bueno pues cogemos mejor mejor equipo vale y hemos capturado y arte perfecto continuamos deberíamos coger nuestro siguiente objetivo 558 tropas cuidado que nos sigue este hombre tenemos por aquí más aldeanos ojo dos nobles más 571 tenemos para aumentar oh arquero quiere subir no quiere quiere tú quieres venir con nosotros pues venga que suban lo que pasa que esto va a bajar la moral porque es de la facción rival con lo cual va a bajar la moral pero venga adelante el grupo que pasa con el grupo ojo que no tenemos comida nos estamos quedando cortos y asediamos otra ciudad madre mía como estamos luchando y encima nos están viniendo el ejército enemigo ya tenemos aquí a tres nobles ojo y nos estamos quedando sin comida con lo cual deberíamos salir pero claro es que si salgo me van a venir atacar pero es que no tenemos comida vamos a dejar un momento el ejército y es que necesito comida vamos a ver si voy a esta aldea aunque no me vean aquí huyen de mí perfecto no sé por qué huyen de mí vale vamos aquí vamos a comprar compramos mantequilla compramos garano vale y vendemos esto para poder comprar la comida que no nos salga muy cara vale obtendrás 200 pero no más grano perfecto 12 de comida perfecto 13 salimos y al ejército rápido 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 aquí piensa el ejército perfecto se ha dispersado el ejército ya que ha agotado la cohesión y ahora aquí estamos en mitad de en mitad y ahora que hacemos hay otro ejército sí sí ah el ejército del rey vale a dónde van aquí venga pues vamos para aquí venga rápido con el rey venga nos unimos nosotros me ayudamos me ayudamos a ver el gil te cago me ayudamos venga venga así ganamos mejoras o sea con él vale él carga ¿no? carga del todo vale voy a colocar a mis arqueros me faltaría uno de escudos arqueros ahí vale vale aún queda mucho vale arqueros hay jinetes suyos a 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 venga, esta infantería, hasta caballería lo tenemos que, pues nada, pues nada, bueno, quedan 3, 20, vale, vale, 19, qué golpe más duro, ha sido, no venga, 8, quedan 8, quedan 3, Urik, quedan 3, Urik, y saqueador, y Urik, será esta, o el saqueador, oh, qué buena, saqueador, venga, victoria, ganamos, qué poco ganamos, qué poco ganamos, pero bueno, otra vez nos hablas el cuello Iber, en verdad, sois el mejor de los amigos, vale, vamos, genial, venga, vamos, a unirnos al grupo del rey, aquí, ejército del rey, 600 tropas, perfecto, nos unimos a ellos, unirnos al ejército, vale, vale, están construyendo catapultas, nosotros el ariete, vale, qué más, qué más están construyendo, la torre de asedio, vale, ellos tienen, vale, no, tienen dos ballestas, y la catapulta que no la han terminado, vale, y tienen dos ballestas, vale, venga, ayudamos al ejército, atacamos, uff, siendo completo, eh, o sea, hemos conquistado ya una ciudad, ahora podemos conquistar un castillo, comienzamos, dos, me bajo por de total, no sirve de nada, y, venga, aprovechar el arco, llego teniendo poca vida, o sea, que a una flecha, o con mucho dos, estoy fuera, o una, si el arqueros bueno, pero bueno, el norte no suele tener buenos arqueros, y por la nieve andamos también bastante lentos, el norte no, el norte de la facción esta de Sturgia no tiene buenos arqueros, ojo, mirar ahí, la ballesta, eh, ojo, estos son piedras, bueno, nos vamos a poner a ver detrás de una, aquí, este señor, es que no veo nada, uff, ole, en toda la cabeza, a ese también le hemos dado, os esconden, eh, no, os escondáis hombre, pues, lo que os dije, una flecha y a casa, pues aquí estamos, pues fíjate, mirar la diferencia, 273 bajas nos han hecho, contra 116 que hemos hecho, madre mía, cargar, cargar, vale, victoria, 1,4 de renombre, 1,6 de influencia, 1,2 de moral, y hemos perdido a 10 unidades de nuestro grupo, y 9 están heridas, venga, perfecto, cogemos aquí, vale, persionero, y ganamos, y esta será mejor que la nuestra, ¿no? pues no, pues no, peor, eh, pues continuamos, cogemos, 300, fíjate, si es que hemos perdido un montón de tropas, 10 de vida, se disuelve el ejército, y ojo que nos están asediando, eh, nos asedian, y atacamos, 345 contra 364, y yo estoy con un 20% de vida, vale, pues no he podido, no puedo luchar yo, con lo cual, vale, hemos ganado, ganamos renombre, influencia y moral, perfecto, pero nos han matado a bastantes tropas, eh, cogemos reclutas, perfecto, y ojo que tenemos aquí, ya empezamos a hacer buen equipo, fíjate, brazales, esto ya empieza, ya empezamos a tener mejor armadura, con la caravana, ayudamos a las tropas, atacamos, y este arco es muy malo, eh, pollo, no quiero matar caballos, porque nos necesita, que queda ese solo, vale, le he dado a nuestro aliado, vale, aquí que, vale, ya está huyendo, perfecto, hemos ganado, perfecto, otra vez nos salvas, vale, vamos aquí a la ciudad rápidamente a vender, y antes de eso, vale, vendemos 1.400 por los prisioneros, perfecto, vamos a comercio también, ¿cuánto ganamos? 500, vale, tropas, 2 solo, no está mal, herrería, puedo fundir, dejáis fundir, vale, fundo en esto, y ahora tengo que esperar, vale, salimos, perfecto, vale, ¿y dónde está este ejército? en esto, vale, aquí, les vamos a esperar por esta zona, pero eso ya será para, para el siguiente capítulo, porque ya llevamos más de una hora de capítulo, con lo cual, resumimos este capítulo, que ya hemos alcanzado el clan de nivel 1, y nos hemos unido como mercenarios al reino de Blandia, y hemos luchado ya, hemos conquistado un castillo y una ciudad, así que la guerra va avanzando bastante a nuestro favor, así que nada, espero que os haya gustado, si es así, dar un like, si es lo contrario, dar dislike, cualquier propuesta podéis dejarla en comentarios, yo me despido y espero que nos veamos en el siguiente vídeo, hasta luego.